Le estamos mostrándote un rescate en la autopista Ilia después de un choque. Estamos viendo a personal del SAME que están llevando a una persona herida para trasladarla rápidamente. Ahí estamos viendo que por supuesto está cortado el tránsito, ya está el helicóptero del SAME. Tan útil en estas oportunidades y vemos como el paciente, la persona herida, está totalmente cubierta. No alcanzamos a ver si está consciente. Rápidamente van a poder despejar, estamos hablando de más de una persona. Se la están llevando, esto es producto de un choque que dejó varios heridos que están tirados en medio de la autopista Ilia. Y estamos viendo el rescate de parte del personal del SAME. Estábamos viendo también el helicóptero que está esperando para poder trasladarlo. Ahí se lo llevan. Lo que nos están informando es que volcó un auto y que producto de este accidente, estas personas quedaron gravemente heridas. Si no, no hay la sensación de que esté consciente. Igual tienen que atarlo y dejarle algo rígido y ponerle un cuello por las dudas. Para poder trasladarlo, Martín. No, por las dudas. El cuello es fundamental. Tras un accidente con golpe en el cuerpo, hay que cuidarle el cuello y con una tabla rígida para poder retirarlo del lugar. Mucho más en estos helicópteros, que tiene movimiento. También estábamos viendo que había otros heridos que los llevaban dentro de la ambulancia, seguramente de menor gravedad. Pero acá deben haber advertido a Prima Facie que debe tener una herida compleja. Por eso fue a par helicóptero, ¿no? Sí, requiere el traslado inmediato. Lo que dicen en este tipo de casos cuando hay algún accidente o vuelcan o incluso un choque en moto que terminan volando, es que lo que conviene es no tocarlos hasta que venga el personal justamente del examen o cualquier emergencia, porque uno puede llegar a complicarlos un montón si tienen alguna lesión en la columna, por ejemplo. Hay varios traslados, ¿eh? Son por lo menos tres traslados. Este es el tercero, por personal del examen. El helicóptero bajó, por supuesto se interrumpió el tránsito. No, no. Rápidamente. Y ahora les voy a confirmar dónde, a qué hospitales lo llevan. Fue un vuelco, choque y vuelco. Y acá cerca tenés con el helipuerto o el argerich. O el santoyani. O el santoyani. No sé si el Fernández no tiene helipuerto. No, me parece que no. Que está cerca de ahí el Fernández. Claro, es el más cercano. Santoyani tiene y creo que el argerich también. Porque en algún momento en la época de Néstor Kirchner fue, estaba en la habitación presidencial ahí. El piruvano tiene sobre la avenida también. Claro, pero tenés que cortar la avenida. Pero en semejante situación de urgencia. No, no, sí, olvidate. Lo hace, fíjate, cortaron la autopista y lía. No alcanzo a ver si queda todavía alguno de los heridos en el lugar. Porque habíamos viendo que estaban preparando a otro también. Si ya militaron el tránsito, me parece que no. Si no, evitan habilitar el tránsito. Pero fue un impacto fuerte, evidentemente. Y si no se ve el alba, venía sin cinturón. Ah, mirá, claro, mirá cómo. Si no se abrió el alba... Es que el golpe da la situación de que pegó contra el Guadalaj. Contra el Guadalaj, sí. Fíjate que era pega delante, del costado. Si fue un impacto fuerte, se ve automáticamente los airbags. Si va sin cinturón, no. Bueno, por eso tal vez la... Vos te podés matar, te podés abrir y te podés matar. Claro, sí, sí, sí. La fuerza del airbag es... Es un golpe muy duro. Pero si vas sin cinturón y se abre el airbag, es muy peligroso. Pero fíjate que... Fíjate que fue el primer ambulancia del SAME. Fue la moto del SAME primero. Después de las ambulancias, quiere decir que fue un impacto grave. Sí, ahí vamos a poder ver los otros dos traslados. Entiendo que fueron, por lo que veo en las imágenes, un hombre y dos mujeres. La última me parece que es una mujer. Que todos fueron trasladados por personal del SAME por vía aérea. ¿A todos? Sí, sí. Ah, o sea que fue un operativo... Sí, sí, sí. Y desde hace por lo menos, te digo, unos 40 minutos que está trabajando el SAME con traslados aéreos en el lugar. Igual imaginate que si estaban hablando de una urgencia... Para tres traslados aéreos te hablan de una gravedad. Claro, si estás hablando de una urgencia, con el tráfico que había también iban a demorar muchísimo. 9 y 18 bajó el primer helicóptero. No, y aparte eso era pico, pico. Sí, sí, sí. No, y aparte, fíjate, debe ser un accidente grave porque... Mucho personal. En tres ocasiones fue el helicóptero. Igual la policía tiene el operativo de emergencias. Hay un operativo por cual va cortando calles. Pero no es el caso. Pero aquí evidentemente ameritó que el helicóptero descienda, o sea, haga tres salidas, tres paradas. Sí, sí, claro, claro, la urgencia. Lo detallo porque... No, llama la atención. Son tres que han sido trasladados, los tres por vía aérea. Bueno, esto habla de la premura y la necesidad de la urgencia para darle rápida atención médica. Y aparte llama la atención porque, digamos, no es muy común tres viajes de helicóptero. Lo que va a llamar más tiempo seguramente es poder remover el auto que, producto del vuelco, quedó bastante destruido, ¿no? De los dos costados, tiene golpes. Es que al no haber personas fallecidas con un camión plano, con esas grúas planas... Se lo llevan rápido. Se lo llevan rápido. No hay que hacer tanta pericia. No, claro, pues no hay víctimas fatales. Sí. Si hay pericia, sí. Sí. Ahí hablamos de una hora y media, dos horas. Sí, con suerte, con mucha suerte. Me tocó en la Panamericana tres horas y media. Igual es un colapso total. Tres horas y media. Sí, parado. La manera es salir. Está todo cortado porque había dos personas muertas. De cinco carriles tenés tres habilitados, es un colapso de todas maneras. Hora pico. Hora pico. Sí, es colapsa con seis carriles, imagínate con dos carriles, olvidate. No, pero destaco lo que decías vos, Diego, es que no es muy común que el helicóptero haga tres viajes. No, para nada, para nada. Y yo no sé, no creo que sea solamente por el colapso de tránsito. Mirá, ya están trasladando a la primera de las víctimas a la izquierda, lo que te decía hace un ratito. Y vas a ver que se trata de un hombre, es un hombre que es el primero de los trasladados, después se traslada a una segunda víctima y el último traslado que nos mostrará recién el chifla. El ida y vuelta de los helicópteros, ¿no? No, no es para nada habitual. No, es un despliegue. La verdad que yo no lo recuerdo, me puedo ver equivocado, pero no lo recuerdo. Bueno, la cantidad de personal del SAME trabajando también en el lugar te marca cierta gravedad en la situación. Ahora vos fijate que para el traslado y para la premura del operativo del SAME, fijate que este auto no tiene tanto golpe, no está tan golpeado. Y pero si no tenía el cinturón, es una coctelera. Bueno, ahí sí, sí, total. Por eso. Fijate, llamar atención que no se abrió el airbag. Sí, 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 total. Igual el de atrás es muy probable que seguro no hayas llevado cinturón de seguridad, sino en tres personas, en la parte de atrás. Muy probable. Sí, mirá, no está allá de un cerro. Eso suele llevar. Pero fijate vos que más allá de eso, ¿no tiene un golpe de frente que le destruyó la trompa del auto? Y es un solo auto involucrado. Perdió el control. Algo le pasó, perdió el control. El golpe de los dos costados es fuerte. Sí, pero no es un golpe que vos digas de destrucción total. Sí, sí. ¿No es? Esperemos que se recuere.